Fíjate aquí algo muy interesante que nos cuenta Laguna En mi casa se escucha sobre la azotea el caminar de unas zapatillas o llantos de un bebé No tengo vecinos Muy interesante eso porque Y en la azotea Eso sí se relaciona mucho con las brujas, hermano Sí Ya que nos comenta su experiencia, lo que pasa en su casa Es aterrador Puesto que un compañero mío, un buen amigo, Sergio, el Search Ahí tiene su canal de YouTube, también hemos hecho cosas con él En su casa, él vive como muy a las afueras Y cerca, muy cerca de un cerro De un cerro que se ve mucho este tipo de cosas De las bolas de fuego que van y vienen Bueno, él nos estaba contando el otro día Que en su casa, él se acuesta a esta hora, más o menos a las doce, una, ya está acostado Dice, ¿cómo es ahora? Se escuchan pasos en su azotea también Pasos Pero él, él nos decía que eran como pasos de gato Así como de un gato O sea, como que pasos muy chiquitos Pero que eran pasos Pasos, pasos Pero también he oído que se escuchan como canicas Zapatillas Zapatillas, fíjate que interesante, pero se relacionan Y llantos de un bebé Que caminan Llantos de un bebé Eso está brutal Porque las brujas van atrás de los bebés Van atrás de los bebés Bueno, este camarada nos cuenta Que escucha una noche, escuchó eso Él pues así se queda así como que Pues qué onda Exactamente arriba de su cama En el techo Y luego escucha un disparo Y él pues se asombra Y era su vecino Su vecino sacó una escopeta Y le disparó Disparó A una bola de fuego Y él se quedó así Pues qué onda, ¿no? Bueno Al día siguiente O sea, él Usualmente como están a las afueras Son como rancherías Se puede decir así Como algo más rural Pues no Es muy común que Que los vecinos salgan a disparar O sea, es como muy común Entonces este sujeto El vecino A la mañana siguiente va Y muévele Va y pregunta Que si estaban bien Que Todo Que si estaban Salvos y salvos Y les dicen que sí Y él El vecino les dice ¿Qué no escucharon ayer? Y Sergio dice Sí, yo escuché Que disparas Y dicen No, no, no Es que arriba de su casa Había una bruja Una bola de fuego Estaba una bruja Que, bueno No sé si una No me acuerdo Si era una bola de fuego Que estaba arriba de su casa O había algo Que se vio Era una bola de fuego Pero acuérdate Que lo Que después Yo le conté De lo que vi Esa noche En mi ventana En tu ventana Que ahorita la contamos La experiencia de ella Ahorita Veamos el otro video Y ya se cuenta Este ¿Qué pasa? Un vecino de ellos Otro vecino Que vive enfrente Acaba de nacer su hijo Un bebé Y pues se dice Que las brujas Van atrás De los bebés Por cuestiones Como de rejuvenecimiento Algo así Cosas por el estilo Entonces La relación A lo mejor De los llantos de bebé Que nos cuenta Laguna Tiene que ver Con ese tipo de cosas A lo mejor Es interesante Es muy interesante Sí, porque Calofriando Digo Ves que Que siempre se dice Que cuando hay un bebé Tienes que poner Pues que Que haya un Espejo en frente Un espejo Un cordón Sí El Rojo El listón rojo Que se pone aquí Bueno, el tobillo O a las embarazadas Sí, a las embarazadas Muchas Muchos tipos Como de De esas creencias Que se tienen aquí E incluso El tema de los cuarzos Todo eso Que absorben Esa energía Cuidar al bebé En un cierto punto Bueno, eso ya son Por cuestiones de duendes Cosas por el estilo Poner sal ¿No? En las ventanas Cosas así Pero Bueno, eso ya es Que se hace Que se hace mucho Todo esto para nosotros Nos resultaba un poco Pues Ajeno ¿No? Nunca Nunca habíamos visto Lo que Lo que pasó en Monterrey ¿No? De brujas Lo más Lo más cercano Era que Que se habían visto A una bruja Así volar Y todos se espantaron Pero en realidad Era una aviona Con dos remoto En forma de bruja Ajá Sí Y allá No creen mucho en eso Creen en otras cosas Sí, digo En Monterrey Nuevo León es muy grande No sé Sería interesante Platicar A las afueras ¿No? Lo que es Bueno A las afueras Ves que hay mucho rancho Por allá Por el álamo Sí Por cuestiones Así Este Sería cuestiones De ver De dónde Cómo más o menos De dónde es De dónde es Sí más o menos Con qué Qué se hace Pero bueno Vamos a Dejar las experiencias Que nosotros Bueno Nuestros familiares Y ella Hemos Estado Con relación A las brujas Así que Si ustedes tienen otra Así como La buena Nos hizo Que sacó tema De conversación Escríbenlas Y aquí las leemos Y las comentamos Y si no tienen nada Que ver con las brujas Con las brujas Igual También de terror No pasa nada Ustedes cuéntenos Y aquí lo comentamos Para Estar a todas Al parecer Las brujas necesitan La sangre de los bebés Sin bautizar Para poder Transmutar o levitar Transmutar o levitar Para detenerle Recomiendo poner Unas tijeras En forma de cruz Las tijeras Sal O un vaso de agua Exactamente Fíjate muy interesante Lo del vaso Yo no me sabía El vaso de agua Eh Yo lo digo Supongo que por cuestiones De la sal También Cuestiones de De cristales Como que Padros en la azotea Es de Es de bruja Puede ser Es una Puede ser De brujas Porque también Se relaciona mucho A eso Con cuestiones De demonios Bueno Cuestiones así Pero es una posibilidad Es una posibilidad Los bebés sin bautizar Es interesante Supongo que también Tiene algo que ver Con Con el rejuvenecimiento ¿No? Usualmente se hace mucho Eso de De Bueno De Ritos Y rituales Con niños O bebés Yo creo O que ocupan su sangre Para rejuvenecerse ¿No? Eh Pero bueno Sumamente interesante De hecho hay un documental De Vice Que dice Entrevistando A una verdadera bruja Que es así Bueno Que dice que hace Con brujería Pero bueno Es que Es el punto ¿No? Yo quiero contar Una experiencia Que me contó Mi maestra La de Su Su sobrino Ok Va La contamos Porque está Creo que tiene que ver Con este Con este comentario Con el comentario De Lagunas Lo comentamos Y luego vemos el video Va Si es que salió El tema igual De las bolas de fuego Porque La maestra No sé cómo salió El tema de las brujas Y hablamos de que No es que yo vi Las bolas de fuego Y muchos de ahí No es que yo también En el monte Y quién sabe qué Y dice mi maestra Fíjense que yo no creía Pero Cuando Cuando está No sé si Había entrado ya La carrera de artes Su hermana se embarazó Y dice que Vivían como en un ranchito Igual así Como en unos En un estado En un estado Era una ciudad En un pueblito El estado de México Y que igual pues era Ya saben que en los pueblos Es donde más se cree Y donde más hacen Este tipo de cosas Más que en la ciudad Entonces dice que Su hermana Así era de que Traía el listón Y que le ponía Este Las tijeras Todo eso Hacía todo el ritual Para su hijo Y pues mi maestra Era como que Ay no Que Ella no creía en eso Y luego Dice que Estaba embarazada Entonces Se iba Pues Se iba a lidiar Entonces ella Ocupaba que alguien Cuidara a su bebé Bueno A su niño Tenía creo que un año Entonces estaba cuidando Y ella se fue Pero como era un pueblito Pues no había como que Buenos hospitales cerca Y tenían que ir muy lejos Entonces tenía que quedar Ella ahí toda la noche Y cuidarla Entonces la hermana Le dijo No pues tienes que hacer Esto y esto y esto Antes de acostarlo Pues para que las brujas No se lo lleven Pues mi maestra Era como que Ay pues que hueva O sea yo no creo en eso Y no lo voy a hacer Dice que no hizo nada de eso Y que como más o menos A las No sé si a las Dos de la mañana O tres de la mañana Este Que se El bebé estaba llorando Pero así Gritos Y pues ella se levantó Checó al bebé Y dice que El bebé estaba O sea ella no vio nada Pero dice que el bebé Estaba lleno de moretones De todo el cuerpo Lleno de moretones Así gacho Como si Le hubieran hecho chupetones En todo el cuerpo Y dice pues Como es posible El bebé se iba en la cuna Como lo había dejado Todo Y pues la verdad Dice que Creí yo Bueno no creyó tal cual En las brujas Pero pues que Se arrepintió Por no hacer todo lo que Su hermana le dijo Y pues su hermana Si le dijo como que Pues te dije Te dije que si era verdad Y todo eso Entonces nos contó Y dijo no Es que la verdad Yo si creo Porque lo viví Porque vi esto A lo mejor no en una bruja Así en forma de mujer Y así Pero que si hay algo Que Que ronda por ahí Algo que Que está ahí Tijeras Abajo de la almohada De los bebés Fíjate que eso Sumamente Algo así o abajo De la cuna O una cruz Digo es que poner Una tijera Abajo de la Está cañón Peligroso A ver espérame Voy a poner algo más Para poner aquí una A ver si Déjamelo Una musiquita Para Espero que no escuche tan alto Y si los bebés No son católicos No están bautizados Fíjate que eso de Si los bebés No son católicos A lo mejor Es que se supone Que las brujas Se los llevan Si no están bautizados Si pero Es lo que se refiere Este Es como Si un bebé No es católico O sea A lo mejor Es del islam Es que no creen En las brujas Estaríamos hablando Entonces Que es como Un tipo de tulpa Si nos metemos Como más o menos A ese tipo de cosas El problema es Que están Materializados Como bolas de fuego Y este Es como un poco A lo mejor No Voy a decir Como encomendados A Dios O sea Pensar en religiones Es como Como bueno Variantes Pero Creo que el Dios Que se cree Pues es como uno Y es como el tener fe En En un ser Sumo superior Podríamos Decirlo Así Déjame Creo que está muy alta La música Y quiero así Como que amenizar Acá chido No sabría decir No sabría decir No sabría decir Pero Creo que Que tiene que ver Con eso Con la fe Que se tenga O con Con la creencia No del bebé Sino a lo mejor De los padres Del hogar Del contexto O en todo caso Si Se permite entrar A esa energía Dentro de tu De tu casa Y si no crees Pues básicamente Estás dejando Como a lo mejor Entrar Porque tu mesa No creía Y entró Pero porque Todo En la casa Creían Estaba en una Sociedad Exacto Entonces Si podría ser Digo Porque es El punto Es que es Está ahí Si no están Bautizados Según Están más Desprotegidos Así es Pero Si un bebé En ese caso No es O sus papás No practican Esa religión Es como extraño En solo una creencia Si no están Bautizados Solo están Menos protegidos Al final Solo son creencias Así es Exactamente Exactamente Aquí Hablemos Vamos a hablarlo En tres partes Una Que si es verdad O sea Que si hay una bruja Un ser Que sigue A Satán Dos Algo Metafísico Hablemos un poco De los tulpas De energía De cuestiones De Si se deja Entrar A un A una energía Poco transmutable Ponlo en principal Pásame el control Pásame el control Ah es que se quedó Se quedó así como Ponlo aquí Para controlar Este En principal Mira es que se queda Atrapado Ya Si la haces muy arriba Se queda ahí Pues si Este Ya está viejo Eh Seres Digo Eso se da mucho En los pueblitos Y si todos creen Pues todos están como Enfocando Su energía Queda en un tulpa Que se puede materializar Y hace ciertas cosas O simplemente Son fenómenos De la naturaleza Que estamos relacionando Como Que no tienen nada que ver Es una teoría Y lo estamos relacionando Pero a lo mejor Las bolas de fuego Son Porque el problema Es que Digo no sé tú Que viste Pregúntale a mi papá Él también lo vio Sí O sea Es que eran movimientos Inteligentes Y dirás tú Bueno se estaba quemando algo No porque de repente Se iba al cielo Y luego de repente Para acá Pum Y lo pum Y lo pum No sea Eran movimientos Inteligentes Entonces Es A lo mejor Tiene Es un número Natural Que no se conoce Que no se conoce Y ahorita Ahorita buscamos Ya es el que mandaste El segundo Va Vamos a ver el video Y luego contamos La experiencia Que tuvo Mi hermana Y mi papá Con las bolas Y ya Vemos Empezamos a platicar De ahí Vamos a pasar A la otra pantalla Vamos a ver